Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como agregar aplicaciones a la lista blanca en Windows Active Focus, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Un asistente de concentración te permite evitar notificaciones que te distraigan cuando necesites mantenerte concentrado, este permite canalizar toda la tensión y colocar el foco sobre la tarea que estamos llevando a cabo, ya que omite notificaciones que puedan dispersarnos y hasta hacernos caer en el aplazamiento de un trabajo. En versiones anteriores a Windows 10 se le llama no molestar, en esta ocasión estamos hablando de Windows 11 y el ingenioso Windows Active Focus, de la mano con el Asist Focus. De cualquier manera, este asistente nos acompañará y nos mantendrá focalizados en los momentos en que más lo necesitemos, ya sea que seamos artistas, estudiantes, empleados o incluso simplemente gamers apasionados por un título en especial. Sea cual sea tu caso, mantener el foco activo de atención nos proporcionará una mayor eficiencia en lo que sea que estemos haciendo y los resultados serán la confirmación de esta misma consigna. Por ello, hoy descubramos cómo agregar aplicaciones a la lista blanca en Windows Active Focus. Por si no lo has descubierto, dentro de tu sistema operativo Windows puedes encontrar esto sobre lo que te estamos hablando el día de hoy. Y no, no se trata del botón de no molestar que ya conocemos, y eso gracias a que estamos posicionándonos hoy sobre Windows 11. Lo cual podremos confirmar si desplegamos los iconos ocultos de la esquina inferior derecha, donde podremos visualizar la opción de asistente de concentración. Lo mismo podremos verificar si buscamos textualmente concentración en nuestro inicio, donde nos encontraremos con el acceso directo, y con opciones como la configuración y todo lo que nos hemos perdido mientras el asistente estuvo activo. Pues al ingresar en el asistente propiamente y seleccionar solo prioridad, podremos personalizar la lista de prioridades, y justo en este espacio podremos agregar la aplicación que queremos que se posicione en nuestra lista blanca de Windows Active Focus. De manera que al estar activa esta opción, todas las aplicaciones delimitadas aquí no tendrán la posibilidad de mostrarnos notificaciones emergentes, lo cual nos puede ser de mucho provecho. Por eso, te invito a seguir descubriendo que tanta utilidad puedes exprimirle a este asistente, que ahora sabes que está a la orden para ti. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alejarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like, y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.